Es imposible olvidarte Con el olor de tu perfume en mi cama Mi afrodisiaco Me enloquece, pensé en la techo y en pijama Es imposible olvidarte Con el olor de tu perfume en mi cama Mi afrodisiaco Me enloquece, pensé en la techo y en pijama Me enloquece cuando te meto en mi dom Saco speaker y te pones freca a tu canción Cuando te pones mi camiseta de Pokémon Solo pa' que te lo quite y morderte en algón Mami, sin falta, conmigo tú cantas Cuando estoy adentro respirándote en la espalda Regálame garganta, tu ritmo sobresalta A mí me controla solo con una mirada Eres gubalú, estoy pegado en ti como un virus Quiero verte venir, no apagues la luz Tú eres permanente como un tatú En mi mente, tú eres solo pa' mí Es imposible olvidarte con el olor De tu perfume en mi cama Mi afrodisiaco Me enloquece, pensé en la techo y en pijama No se me olvide el olor de tu piel El número 5 Chanel Tus besos que saben a miel De ese cuerpito sabe que soy fiel Y cuando llegamos al hotel Va a gustar lo que te voy a hacer Comenzando la noche llena de placeres Y terminamos con la sábana en el suelo Como gritaba se escuchaba hasta en el cielo Así desnuda tu figura Pertenece a un museo Mi preciosa, mi trofeo Eres todo lo que deseo Uh, estoy pegado a ti como un virus Quiero verte venir, no apagues la luz Tú eres permanente como un tatú En mi mente, tú eres solo pa' mí Es imposible olvidarte Con el olor de tu perfume en mi cama Mi afrodisiaco Me enloquece, pensé en la techo y en pijama Es imposible olvidarte Con el olor de tu perfume en mi cama Mi afrodisiaco Me enloquece, pensé en la techo y en pijama Me enloquece, pensé en la techo y en pijama